Chataquedos, bienvenidos a un nuevo video y este es un video multidispositivo Como pueden ver tenemos 3 smartphones de Motorola Los 3 compiten en la gama media, son muy similares aunque con algunas diferencias muy puntuales Y los 3 compiten en la gama media debajo de 8 mil pesos ¿Quieren conocer todos los detalles? Acompáñenme y les cuento Chataquedos, les presento a los Moto G42, Moto G62 5G y Moto G82 5G Como podemos darnos cuenta, hermano menor, hermano sandwich y hermano mayor Los 3 llegaron a México en julio pasado y ya tenemos aquí nuestras unidades de prueba Y vamos a entrar a los detalles técnicos así que estén muy atentos Rápidamente repasemos el diseño Los 3 tienen las líneas estéticas ya conocidas en todos los smartphones de Motorola La única diferencia es quizás que el Moto G42 tiene un módulo de cámaras un poco más cuadrado O rectangular en este caso, mientras que los G62 y G82 son un poco más ovalados Los 3 tienen 3 cámaras y son las mismas 50 megapíxeles principal, 8 megapíxeles ultra gran angular y 2 megapíxeles macro La gran diferencia es que el Moto G82 integra estabilización óptica en su asesor principal Simplificado, esta característica hará que tanto la grabación de video como la toma de fotografías Sea de mejor calidad en este el hermano mayor Continuando con los detalles tenemos las pantallas El Moto G42 tiene pantalla de 6.4 pulgadas Moto G62 6.5 pulgadas Y Moto G82 6.6 pulgadas Es una mínima diferencia entre cada uno Aquí Shataqueros vale la pena destacar que el Moto G82 es el primer smartphone de Motorola Que utiliza la combinación de panel P o LED con tasa de refresco de 120 Hz Ya para complementar, los 3 Moto G tienen resolución Full HD Plus Y agujero en pantalla para su cámara frontal de 16 megapíxeles Es momento de hablar de potencia Shataqueros El Moto G42 tiene un chipset Snapdragon 680 Es el único de los 3 que se queda con conectividad 4G Mientras el Moto G82 tiene un chipset Snapdragon 695 Ambos con conectividad 5G Estos chipsets Shataqueros acompañan de versiones de 4 GB de RAM Y 128 GB de almacenamiento En los G42 y G62 Mientras que el hermano mayor alcanza los 6 GB de RAM También con 128 GB de almacenamiento Y los 3 soportan ampliación de memoria hasta 1 TB con tarjetas microSD Para cerrar el apartado de la potencia Los 3 Moto G42, G62 y G82 Tienen sistema operativo Android 12 Correno de fábrica con la personalización My UX de Motorola Y a eso nos queda hablar de baterías Y de nuevo a cuantos Shataqueros tenemos similitudes Ya que los 3 smartphones tienen batería de 5000 mAh La que se ha vuelto como digamos el estándar de casi todos los smartphones de Motorola La diferencia como siempre está en las potencias de carga Y aquí el menor, el Moto G42, tiene una potencia de 18 watts Mientras que muy extrañamente el hermano sandwich, el Moto G62 Se queda con potencia de carga de 15 watts Un poquito menor a la de este Los últimos detalles que no podemos dejar pasar Shataqueros Los 3 smartphones tienen sensor de huellas lateral Altavoces duales con sonido Dolby Atmos Jack 3.5 milímetros de audio Conectividad Bluetooth 5.1 y NFC Además tenemos también el ya conocido diseño repelente al agua Es decir que lluvias muy ligeras no hay problema Pero más allá no Y como ya he mencionado Moto G62 y Moto G82 Tienen conectividad a la red 5G de México Y así Shataqueros terminamos nuestro repaso técnico Respiren, es mucha información para analizar Pero queda lo más importante y es como siempre el precio El Moto G42 tiene un precio oficial de 5.799 pesos Mientras el Moto G62 aumenta hasta los 6.699 pesos El hermano mayor por supuesto, el Moto G82 tiene un precio más elevado Y aquí llegamos al límite de 7.999 pesos Los 3 están disponibles en la única versión de memoria que ya mencioné Y los 3 están ya disponibles en tiendas Motorola Operadores, cadenas comerciales Y todos los distribuidores oficiales de productos Motorola en México Conociendo todas las especificaciones técnicas y los precios ¿Qué es lo que podemos decir de estos nuevos smartphones de Motorola? El Moto G42 a pesar de que es el menor de la familia Tiene la ventaja de ofrecer un panel OLED por menos de 6.000 pesos Una característica pues digamos no tan común en el mercado mexicano Además tenemos 50 megapíxeles y 5.000 mAh Una batería pues bastante decente en la gama en la que se maneja Por otro lado para aquellas personas que prefieran una pantalla más rápida Pues entonces en el Moto G62 tenemos ya los 120 Hz Aunque en cambio sacrificamos el panel a un LCD Esta es su principal ventaja ante el G42 Porque tanto batería como cámara principal se mantienen sin cambios Y finalmente el Moto G82 es para las personas que quieren pues La mejor calidad de pantalla posible Al tener un panel OLED de 120 Hz Y también pues un tamaño más extenso de 6.6 pulgadas Al ser el hermano mayor tenemos también una carga más rápida de 30 watts Y también a pesar de que se mantiene el mismo sensor de 50 megapíxeles Aquí ya tenemos estabilización óptica Una característica que para los más interesados en fotografía y video Pues es de tener en cuenta ¿Y ustedes qué opinan los ataqueros? ¿Les gusta esta apuesta de Motorola de ofrecer smartphones muy similares Pero con ciertos detalles clave para usuarios muy específicos? Como siempre todo lo que tengan para decirnos lo pueden dejar aquí en la parte de abajo O también en nuestras redes sociales Y estoy muy seguro que tienen algo que decir de estos nuevos Moto G Yo por lo pronto los veo en el siguiente video Mientras me quedo pensando cuál es el mejor para mí Chao Chau 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 Gracias por ver el video.